Expertos en el clima pronostican lluvias en el territorio nicaragüense debido a las bajas presiones atmosféricas procedentes del oeste y sureste del Mar Caribe. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales informó sobre bajas presiones atmosféricas predominando en Nicaragua procedentes del oeste y sureste del Mar Caribe, por lo que se esperan lluvias dispersas principalmente en las regiones Caribe y Central de Nicaragua. Los meteorólogos detallan que las altas temperaturas alcanzarán hasta los 35 grados, por lo que predominará un ambiente muy caluroso. Según el INETER, en la región del Pacífico se esperan lluvias débiles ocasionales en horas de la tarde y noche. Algunas podrían ser acompañadas con tormentas eléctricas ocasionales. Por su parte, el Observatorio de Fenómenos Naturales brinda detalles sobre diversos sistemas atmosféricos en el trópico. Mientras tanto, en el trópico mantenemos cerca de nuestro territorio siempre un sistema de baja presión que se encuentra estacionario entre Panamá y Colombia y tenemos la circulación de la onda tropical número 18 sobre el Pacífico Oeste como también la onda tropical número 19 que salió desde el día de ayer lentamente pero con pocas posibilidades de lluvias sobre Centroamérica. Mientras que otras dos ondas tropicales están localizadas del Atlántico hacia las Antillas Menores. Las condiciones de lluvias para este día, mientras que a las 3 de la tarde mantenemos lluvias siempre el Triángulo Minero hacia el noreste, algunos puntuales en Estelí, una brisa entre León, Managua y Ginotepe y entre las 5 a las 6 de la tarde mantenemos algunos chubacos ligeros aislados entre Vía Nueva, Huigalpa, Chontales, hacia Managua y las zonas de Rivas aisladamente. Los expertos indican que se esperan vientos moderados con velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de 30 a 45 kilómetros por hora. María Esther Ordóñez, Acción 10.